Ay, mi familia somos un boche, entonces yo usaba el c*** por barato. Pero usted ya conocía Rápido. Pero no Ulta, con un poquito que le puse, como me rindió. Y blanquea, increíble. Debería de ver, la ropa de los niños es una pachanga. Más que nada los calcetines, se los sacaba así, casi parados. Mira ahorita, perfectamente limpio. Pero el otro es más barato. No, fíjate que no, no hay mucha diferencia. Y definitivamente la blancura de Rápido Ulta la aprueba y después me dice lo que dice. Con el nuevo Rápido Limonado Ulta, blanquear mucho le cuesta muy poquito.